chicas buenas noches cómo están bienvenidas al vídeo de hoy en esta ocasión como pueden ustedes ver regresamos al tema de santa claus pero esta vez no haremos un moñito sino que les voy a enseñar cómo elaborar estos gorritos como ustedes saben los estamos en el vídeo pasado que fue de este moño que tengo aquí y es muchos de ustedes me solicitaron el vídeo de los gorritos ya sea porque no pueden adquirirlos o porque ya está muy cerca navidad y sentimos que no nos va a alcanzar a llegar a tiempo así es que me di en la tarea de aprender a elaborarlos y miren estos son los primeros que yo hice y me gustaron mucho así que voy a compartir con ustedes cómo fue que los elabore para hacerlos el material que vamos a usar es bastante poquito y económico voy a estar haciéndolos con tela esta viene siendo franela yo la compré en walmart y me costó la yarda creo que menos de tres dólares de una yarda pues salen muchísimos así es que me parece muy económico vamos a estar usando también este pomponcito blanco que también compré el paquetito en walmart vienen como 20 piezas y me costó menos de un dólar y vamos a estar usando por último para la parte blanca este trocito de fieltro es blanco pero tiene sus toques de de glitter de brillitos y pues me gustó mucho se me hizo lindo así es que como ven eso con esas tres cositas vamos a hacer esos gorritos ok vamos a empezar y lo primero que queremos aquí hacer es de esta esquina traerla hacia acá y alinearla aquí bien para formar lo que sería nuestro triángulo ok una vez que ya lo tengamos así vamos a coser aquí desde aquí hasta acá este si tienen máquina con máquina yo lo hice con hilo y aguja cosí de aquí hasta acá con puntadas pequeñas y cosí de regreso yo ya lo tengo hecho para cuestiones del tiempo y te queda algo más o menos así ok cosí de aquí para acá y una vez que ya estaba cosido corte lo que fue esta parte para que me quedara solamente el triangulito que voy a ocupar para el gorro una vez que ya está cosido y cortado vamos a darle la vuelta y para obtener pues nuestro costalito que sería nuestro pues lo que vamos a usar como gorrito ok tendríamos algo así nuestro próximo paso sería poner el pompón yo no lo quise pegar con silicón porque me pareció que lo hice en el primero y no me gustó como quedó entonces lo voy a coser yo voy a meter mi aguja le hice doble nudo en la orilla y la vamos a meter por aquí por el pompón como pueden ver el nudito se esconde completamente y ya no se ve yo di dos puntadas así simplemente para asegurarlo mucho mejor así y entonces ya que lo tenía asegurado de ahí lo traje aquí a la pura orillita de nuestro gorrito miren ahí está y ya simplemente aquí pues remate varias veces también para asegurarlo bien aparte estoy usando mi hilo de tapicería que ustedes saben que ese hilo no se rompe entonces el gorrito nos va a quedar bastante seguro miren ahí está nada más tratando de que la puntada quede lo más pegadito posible al pompón para que no se vaya a mirar que ya voy a anudar aquí y algo así es como nos quedaría ok voy a retirar mi aguja y esto nos quedaría más o menos así ok este es el lado que cosí y de ese lado va a quedar entonces ahí lo tienen ya ahora vamos a poner la parte blanca del gorrito y para eso voy a estar utilizando pues mi tira de fieltro y silicón esta va a ser mi parte de enfrente entonces voy a empezar poniéndolo desde aquí y voy a empezar por la parte del medio simplemente pongo silicón aquí en la orilla lo suficiente y pego así y así me voy a seguir por toda la orilla recuerden pues lo menos lejos de la de la orilla para que no se nos vaya a mirar en el silicón que sale algo así dije que iba a empezar de en medio y empecé desde la orilla voy a empezar un poquito aquí para que aquí no se mire la unión del fielto y vamos a terminar acá entonces voy a cortar lo que me sobró aquí y vamos a pegarlo ahí está más o menos así y ahora nada más la orillita y así es como quedaría esta parte ahora lo voy a voltear y lo que voy a hacer aquí va a ser cortar hasta donde ustedes consideren que les gusta a mí me parece para mi gusto un poquito pues que está como muy ancho lo blanquito entonces voy a cortarle un poquito simplemente para que ya me quede parejito y más o menos al tamaño que yo quiero y ahí está pueden dejarlo así pero como ven el moñito original tiene este doblez entonces simplemente esto lo vamos a traer hacia acá por eso es importante que la costura quede aquí en este lado si la costura me quedara aquí al yo darle vuelta la costura se va a ver aquí y si la costura se la hiciéramos por la parte de atrás cuando yo diera la vuelta la costura se iba a ver aquí entonces es muy importante que la costura quede de este lado ahora simplemente voy a poner un puntito de silicón por aquí para que se sostenga el doblez ok y ahí está nuestro gorrito ya terminado miren muy fácil y muy rápido y la verdad es que quedan bastante parecidos a los originales ya simplemente ustedes pues le dan el uso que ustedes quieran no tiene que ser precisamente en este moñito lo pueden usar como ustedes gusten así es que ahí está el tutorial de hoy chicas espero que les haya gustado que les sirva déjenme sus comentarios por ahí abajo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video